a nivel mundial. El nombre genérico rinde honor al médico y botánico español Pedro Jaime Esteves, que lo estudió por primera vez, y luego en 1887 el botánico suizo Moisés Santiago Bertoni lo describe resultando su sabor dulce. Y es en 1900 que el químico paraguayo Ovidio Rebaudi, por lo cual recibe la denominación específica de Rebaudiana, Stevia Rebaudiana, logró hilar dos principios activos llamados estebiócidos y rebaudiócidos. Estos son 200 a 300 veces más dulce que la sacarosa, no fermentan, son estables al calor, no aportan calorías. Se escribe Stevia o Estevia. Es una planta herbácea, perenne, de tallo recto, y durante su desarrollo inicial no posee ramificaciones. Puede llegar hasta su tallo, hasta formar 220 tallos, y alcanza hasta los 90 centímetros de altura. Es un endulzante natural alternativo al azúcar y a los endulzantes... ...y las hojas son 300 veces más dulces que el azúcar común. Una de las propiedades más importantes es su acción hipoglucémica en personas que padecen diabetes tipo 2. Activa directamente restaurando las células beta del pránquea, mejora de esta forma la producción de insulina. La stevia presenta actividad hipotensora y radiotónico y regula la presión sistólica y diastólica, y los latidos del corazón en casos de ansiedad reduce la necesidad de comer alimentos grasos y dulces y no aporta calorías. No genera grasa la stevia, por lo que se utiliza en dietas para combatir la diabetes y la obesidad. En general mejora el proceso digestivo, es antiácida, ayuda a eliminar toxinas, también es diurética. Y estudios destacan su actividad antibiótica contra el hongo cándida avicans, responsable de la afección conocida como vaginitis. Para el cuidado de la piel, ayuda a eliminar manchas, tratar ecemas, ceborreas, dermatitis, mejora la cicatrización, es útil para la higiene bucal, cura llagas, heridas, encías inflamadas, la infusión de stevia se usa en enjuagues bucales para prevenir caries, en algunos países se comercializan pastas dentales que incluyen esta hierba, y en comética se emplea para elaborar cremas, jabones, lociones, y no tiene los efectos adversos que tienen los edulcorantes. Que esto luego vamos a hablarlo más tarde con el doctor Álvaro Ronco. Hay una receta muy buena, como antiarrugas, preparar una mascarilla casera con 100 gramos de arcilla, mineral blanca y medio vaso de té de stevia. Aplicar esta mascarilla diariamente durante 10 minutos al levantarse, todo esto por una semana. Y logran mejorar las líneas de presión, patas de gallo, elasticidad de la piel, reduce la aparición de nuevas arrugas. Como contraindicaciones, indican que el consumo de stevia es inocuo, y siempre y cuando no se realicen cantidades muy grandes. Y en gastronomía se puede emplear la elaboración de bebidas, dulces, mermeladas, repostería, helados, yogures. Y les puedo decir que es muy fácil endulzar con stevia. También se usa la stevia para revitalizar microorganismos, beneficiar los suelos, permite recuperar la fertilidad, purifica el suelo contaminado por agrotóxicos y otras sustancias químicas. Y bueno, tendría mucho más que comentarles sobre la stevia. Y voy a darles una receta que son trufas de zanahoria, que son muy fáciles de hacer. Ponen al fuego una taza de puré de zanahorias, una cucharadita de ralladura de limón. Todo es mejor orgánico, porque recuerden, y la semana que viene va a estar el ingeniero agrónomo Fernando Queiroz, Armán Hugón, y hablaremos de cómo los alimentos que no tienen agrotóxicos tienen determinada cantidad de minerales y cómo sin agrotóxicos tienen mucho más. ¿Y por qué les digo con la ralladura de limón? Porque tengo entendido que se les pone un producto a los limones que si no son orgánicos no conviene usar ralladura de limón. Es un excelente conservador la ralladura de limón, pero si no son orgánicos no usarlo. Entonces ponen una taza de puré de zanahoria, la cucharadita de ralladura de limón, si es orgánico, si no, no. El jugo de medio limón chico, una cucharadita tamaño café de agar, agar, que lo va a espesar, después de haber cocinado cinco minutos, y ya al final le agregan la stevia a gusto. Y cuando está tibio, ustedes ponen la stevia y van probando. Si las manzanas son muy dulces, precisa menos stevia. Si no son tan dulces porque no son orgánicas, precisa más stevia. Y forman las trufas cuando está tibio y lo ponen en pirotines, que son moldes de papel. Bueno, esta receta es la que les dejo con stevia, que más tarde vamos a hablar mucho más con el doctor Álvaro Ronco. Y nos vamos ahora a... Ah, quería decirles que hoy no sale por las redes, ¿no? Sí. Ah, lograron solucionarlo. Así que nos están viendo y escuchando por Facebook. Es Virginia que nos cuenta. Nos pueden ver porque estos días no estuvo saliendo por un error de la persona que hacía el trabajo que no salió. Pero ahora entonces se está saliendo bien. Sí, sí. Bueno, espléndida. Bueno, vamos entonces ahora, antes de irnos con Virginia, a la primer tanda. Maca marca Coquen, orgánica, es un producto 100% ecológico, elaborado con la mejor maca certificada, extraída de la pampa de Junín, Perú, a más de 4.105 metros de altura. Cumple con los requisitos que Europa exige para que un producto se considere ecológico. Pídala en las buenas casas dietéticas. Para una buena salud, consuma aceite de oliva extra virgen, tú para sí. Es rico en grasas monoinsaturadas, tiene propiedades anticancerígenas, baja la presión sanguínea, evita diabetes, osteoporosis y artritis. Favorece la piel y el cabello. Premiado en Estados Unidos, Japón, Brasil y Argentina. Pídalo en supermercados y dietéticas. Mini Huerta Urbana para Niños. Inicia tu huerta orgánica con los más pequeños de la casa, con los beneficios de interactuar con la tierra y cosechar tus propios alimentos saludables. El Eco Kit contiene macetas biodegradables, semillas orgánicas, tutores para identificación, tierra y manual de huerta para niños. Pídelos al 099 11 33 29 o encuéntralos en Instagram arroba amaranto punto arte. Quinoa roja o blanca arami, cereal madre, llamado por los pueblos preincaicos e incaicos, viene prelavada de origen. Otro alimento sagrado por los aztecas es la chía arami, pues contiene aceites con alto contenido de omega 3. Ambos productos orgánicos, búsquelo en las buenas dietéticas. Productos suizos a base de aceites esenciales, 100% naturales para el bienestar emocional, mental, físico y dermocosmético. Recomendaciones personalizadas según necesidad. Más natural, más puro, más seguro, más efectivo. Productos no testeados en animales. Asesorate con Mónica Márquez al 099 000 772 y por Instagram en arroba Mónica Márquez Just. Biolife, quesos vegetales que acompañan tu estilo de vida saludable, con aceite de coco orgánico, 100% veganos, sin lactosa, sin tac y sin soja, ideales para sándwiches, pastas, pizzas y más. Gran variedad de sabores. En Montevideo, encuéntrelos en dietéticas y grandes supermercados. En el interior, pídalos al 091 48 30 94 o al 25 11 95 05. Lavadero Clínicas, ropa en general, servicio de tintorería, retiramos y entregamos en tu domicilio. Montevideo y Ciudad de la Costa, 099 63 66 13, 099 63 66 13. La señora Alicia Valdés, ofrece traslados a señoras, auto cómodo, experiencia en tránsito, llámela al 094 29 29 77. Encontrarnos en Instagram, Face y YouTube, como Vivir con Arte Radio. Nos vamos ahora con una nota muy interesante, con Virginia Soanes, que su especialidad es reflexología. Virginia, estás una vez al mes con nosotros. Sí, por el tanto trabajo que tenés, que te trajo el programa, ¿verdad? Sí, 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 pero bueno, hay que organizarse y descansar también, porque si no, así que bueno, pero acá, con muchas ganas. Virginia, contanos un poquito sobre, creo que es muy importante, la reflexología y el sistema respiratorio. Sí, me pareció un tema muy interesante, además, en esta época justo que se está acercando la primavera y hay, más allá de que en invierno también el sistema respiratorio se ve un poquito afectado en los cambios de estación. Y bueno, con reflexo, los tratamientos de reflexología, lo que hacemos es favorecer la respiración y todo el proceso en el tema de las congestiones, las inflamaciones. Y bueno, voy a hacer un paréntesis para los nuevos oyentes que siempre se suman todas las semanas. Cada vez son más. Sí, 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 que la reflexología es una terapia natural que trabaja sobre los reflejos que hay en los pies, en mi caso que soy reflexóloga podal, de los distintos órganos y sistemas. Es una terapia que acompaña procesos, no sustituye ningún tratamiento médico ni farmacológico, acompañamos distintos procesos, en este caso que estoy hablando del sistema respiratorio, los reflejos del sistema respiratorio se encuentran en la parte de la planta y dorsal del pie, en lo que llamamos colchón metatarsiano, o la parte gordita del pie a continuación de los dedos, donde está, ahí están reflejados los pulmones y las distintas partes, salvo obviamente la parte del ingreso que es a través de la nariz del aire que está en el primer dedo, después tenemos en esa zona y es como trabajamos. La respiración es fundamental para todo, porque a través de la respiración nosotros abastecemos de oxígeno a la sangre, cuando respiramos es el proceso, entonces es necesaria para todo. Y hay algo que a medida que crecemos cada vez se respira más corto, y se llega a la respiración toráxica que es corta, que muchas veces provoca más ansiedad, oxigena menos el organismo, por eso es tan importante en los tratamientos y en las sesiones de reflexología, trabajamos mucho sobre el diafragma, el reflejo del diafragma, la línea de diafragma que se encuentra debajo del colchón metatarsiano, porque es lo que permite bajar, yo insisto mucho siempre en la respiración abdominal, para calmar, para más profundo, respirar y bajar niveles de ansiedad, oxigenar mejor, para que llegue más oxígeno a todo el cuerpo. Entonces a la hora de trabajar con distintas patologías que hay a nivel respiratorio, por ejemplo asma, la rinitis alérgica que ahora en septiembre se agudiza en general, porque bueno... Las intoxicaciones de primavera. Y sí, porque las alergias es una sensibilidad mayor al ambiente, por ejemplo, en el caso ese, bueno, al polen y a distintas cosas que vuelan en el aire, entonces ahí trabajamos también sobre el sistema endócrino, porque tanto en las alergias como en el tema del asma, es súper importante el trabajo sobre glándula suprarrenal y el tema de la adrenalina, porque como hay inflamación, hay que reducir la inflamación, en el caso del asma inspiran y al espirar es donde está el problema, les cuesta espirar, empieza el proceso ese de ingreso y salida del aire, se ve afectado, ¿no? El efecto de los tratamientos de reflexología es muy bueno y acompaña bien los tratamientos médicos, en el caso de asma y de rinitis y demás, porque una cosa que sucede durante la sesión de reflexología es que la persona al aflojar tensiones, relajarse, también respira mejor. Y como yo digo, el cuerpo empieza a generar una memoria de esas situaciones y también eso le permite después replicar, ¿no? El proceso de respirar más calmado, mejor, es un siempre mejor, porque yo digo, bueno, ahora vamos a inhalar, consciente, ay, otra vez con la respiración. Pero es fundamental, más allá de que uno tenga algo puntual que esté afectando, como mencioné, el asma o la rinitis alérgica, la respiración es básica para vivir y el respirar bien afecta todo, afecta el sueño, afecta el buen descanso, cuando hay ansiedad, estrés, siempre hay mala respiración, porque hasta cuando uno tiene un dolor o se golpea, lo primero que corta que es la respiración, te golpeas y que es lo instintivamente, cortas, paras de respirar en ese momento. Algo que cuando trabajo en reflejos que duelen, de repente porque hay algo y está doliendo y yo presiono, yo siempre trabajo bordeando el dolor, ¿no? Para dispersar la energía que se acumula en el reflejo que hay dolor. Pero siempre acompaño con respiración y les digo, si ustedes cuando yo presiono y duele, tensionan y cortan la respiración, fijan eso en el cuerpo. Entonces, en vez de generar un efecto de liberación y de soltar, contraen y eso queda registrado. Entonces, es súper importante acompañar con una respiración que relaje y afloja. Entonces, aunque duela en el momento, vamos aflojando, minimizando el dolor para que acompañado de la respiración puedan relajar y liberar eso, ¿no? Entonces, es súper importante el respirar y el respirar consciente, ¿no? Porque es algo que hacemos en automático y también es importante observar la respiración. Porque también la queremos controlar muchas veces, ¿no? Porque en esto de, bueno, inhalamos, exhalamos, nos relajamos, estamos haciendo un control, no una observación. Entonces, muchas meditaciones, incluso hay meditaciones que solamente observar la respiración, observar cómo respiramos, porque también tenemos que, para después poder hacer una modificación o mejorar nuestra respiración, observar y reconocer cómo estamos respirando. Respiramos profundo, respiramos cortado, nos cuesta inhalar, nos cuesta exhalar. El ejercicio también es fundamental a la hora de la respiración, por eso se insiste tanto en ejercicios cardiorrespiratorios, porque eso oxigena todo el cuerpo y activa el sistema circulatorio, mejora el sistema respiratorio. Y tú con reflexología, ¿sés que la persona tenga un mejor sistema respiratorio? Claro, la reflexología colabora y favorece una mejor respiración, una respiración más profunda y una mejor oxigenación. 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 Porque, claro, sí. Además, en el caso puntual, ¿no?, del tema del sistema respiratorio, es algo que genera herramientas y recursos para el autocuidado, porque no es solo van a la sesión de reflexología, me recuesto en la camilla, me relajo, trabajan y no. Me llevo herramientas para, en el día a día, mejorar mi respiración y ser consciente de eso, ¿verdad? Entonces, sí. Y insisto que siempre el sistema endocrino está muy vinculado, la glándula suprarrenal, no es solo trabajar áreas de sistema respiratorio, ¿no? Por ejemplo, también cuando hay un exceso de mucosidad que se da tanto en la rinitis como en el asma, hay que trabajar sobre válvula iliosecal, sobre el intestino, porque todo eso se tiene que eliminar. Somos un todo. Exacto. Sí, somos un todo. Y bueno, en los temas respiratorios la alimentación incide mucho, ¿no? Yo he visto en reiterados consultantes que cuando tienen asma y eliminan los lácteos, la diferencia es muy, pero muy importante, ¿no?, en su calidad de vida. Bien. Bueno, contanos un poquito los talleres de reflexología para mejorar el sueño, ¿de qué se trata? Ah, sí. Bueno, el mes pasado ya tuvimos el primero, y bueno, lo voy a replicar porque lo hice en la mañana, y quedaron muchos pendientes, porque bueno, fue sábado de mañana y trabajaban, me pidieron, entonces ahora en septiembre, en agosto, perdón, va a ser el 21 a la tarde. A la tarde. Sí, 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 de 14 a 16 para que puedan asistir, es vía Zoom, es gratuito, ingresan a la página web y se registran allí para poder asistir, y después les mando el enlace, y es vivencial, ¿no? Hacemos meditación, respiración, les explico distintos reflejos para mejorar la calidad del sueño, para hacer antes, ¿no? Son recursos para mejorar, y porque el sueño es fundamental para todo, ¿no? Ya hemos hablado de que hasta un día mundial del sueño existe. ¿Un día mundial del sueño? Sí, el marzo, yo este año lo descubrí, a veces reitero, pero a mí me sorprendió que existiera un día de concientización del sueño, algo natural, ¿no? Pero bueno, existe y todo, porque no le damos el lugar que corresponde. ¿Y qué tan importante el sueño? Sí, la cantidad y la calidad, porque... La calidad. La calidad del sueño. Y las horas que se duermen. Y desde qué hora conviene dormir. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Eso también es súper importante. Entonces, ahí incide todo. Y en el taller, bueno, hacemos relajación, respiración, y eso online, y en el momento, ¿no? Yo les voy explicando en el pie qué puntos tienen que trabajar, cómo trabajarlos, lo vamos haciendo interactivo, y van consultando, y después, bueno, tienen su videíto para recordar las técnicas, algunas que se les haya olvidado. Pero la idea es esa, que generan recursos para mejorar su calidad del sueño y la de su entorno, porque es algo que le pueden hacer a los hijos, a los nietos, a la pareja, en la casa. Son técnicas sencillas, pero que colaboran en eso, ¿no? También algunas técnicas de masaje que ayudan a relajar y aflojar. Hay hábitos que cuando se van generando y se repiten en los días, eso mejora la calidad del sueño, y va acostumbrando al cuerpo a que, bueno, llegó el momento de acostarnos, vamos a ir, porque tampoco es pasar de uno. Muchas veces el sueño se ve afectado porque no hay un proceso, ¿no? No hay un hábito de descanso. Entonces, por ejemplo, lo que es bastante común y se escucha, la luz azul de los aparatos electrónicos afecta al descanso, porque afecta a la producción de melatonina, engaña al... Por eso es importante desenchufar todo en el cuarto, antes de dormirse, ¿no? Sí, y no mirar, por lo menos una hora antes de dormir, no estar expuesto a los aparatos electrónicos. Ahora, yo no soy muy tecnológica, pero mi celular tiene una aplicación que lo vuelve negro, cuando yo tengo programada la hora a la que me acuesto, entonces ya me avisa bastante antes, quedan en tonos de negro y gris, saca todo el color, porque es el azul, ese intenso. ¿Y qué produce ese azul intenso? Afecta a la producción de melatonina, ¿no? Que es lo que le avisa al cuerpo que es hora de dormir, que hay que descansar. Que la pineal la genera. Exacto. Que deberíamos dormirnos a las once de la noche, para que ella haga su trabajo. Ella no dice, voy a esperar un poquito que termine el teleteatro, no. A las once hace su trabajo la pineal. Sí. Melatonina y serotonina. Sí, sí, entonces son fundamentales. Así que bueno, en el taller la idea es esa, aportar recursos para que puedan mejorar la calidad de sueño, que también en el último año se ha visto muy afectada por los cambios en las dinámicas familiares, y por la cantidad de horas expuestas a la pantalla, hay un incremento de la vida sedentaria que también afecta al descanso, porque muchas personas necesitan, más allá de que el ejercicio físico lo necesitamos todos para estar bien, hay quienes necesitan una mayor cantidad de ejercicio para descargar, entonces bueno, la falta de eso también afecta al sueño, y es fundamental. Entonces por eso es que el sueño, nada, vamos a repetir en agosto el taller a pedido de que bueno, no pudieron de mañana, así que los invito a que se anoten, porque... Bueno, si quieren anotarse, ¿cómo lo hacen? Entran a mi página... Él deja tu teléfono. Sí, entran a mi página web, www.virginiasoanes.com y allí en las actividades online, tienen el taller, les sale el formulario, es sencillo, lo completan y después les llega el mail, con la información previa, porque bueno, las recomendaciones para el taller, que esas dos horas buscan un lugar cómodo, ropa cómoda para poder flexionar el pie, una cremita o aceite para poder hacerse el masaje, esos detalles, y nada, después les llega el link de Zoom, para que puedan participar del taller, y bueno, ir aplicando, la idea es que la reflexología se vuelva parte de la vida, porque es una terapia natural, que más allá de que puedan ir a una consulta, y se pueda trabajar en hacer tratamientos en el consultorio, también tiene herramientas y recursos, para que puedan aplicarse en casa, y con cosas naturales, mejorar la calidad de vida, que es fundamental. Virginia, no sé si se quiere decir lo que se ha difundido, pero sí, también trabajan reflexología facial, nosotros tenemos reflejos de todo el cuerpo, en pies, manos, rostro y oreja, en oreja trabajan con auriculoterapia, que eso aplica en distintas cosas, yo tampoco hago eso, yo me especialicé en reflexología podal, en tratamiento para el dolor, por ejemplo, es una de las áreas en las que me especializo, porque bueno, el concepto ese de que hay que vivir con dolor, nunca me cerró, no, 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 sería injusto que tuviéramos que venir con dolor, pero está arraigado socialmente, hay toda una sociedad que nos lleva a eso, ¿verdad? sí, está arraigado que hay determinados, si no sos triste, deprimido, lo que sé, no sos meritorio, sí, y además, tengo tal cosa, bueno, no, me va a doler toda la vida, ¿por qué te tiene que doler? no, hay que mejorar calidad de vida, para no pasar dolor, más allá de, entonces bueno, eso me llevó a especializarme en tratamiento del dolor, es una de las cosas que más, este, me apasiona, ¿no? por eso la reflexología también, porque al tener, no tener contraindicaciones, podemos trabajar con muchos más, este, síntomas, que de repente, otras disciplinas. bueno, déjanos tu teléfono, sí, 093-942-411, y también estoy en Instagram, y tienen la página web, donde pueden encontrar mucha información, sobre la reflexología, artículos en web, virginiasoanes.com, ponen en Google, y enseguida les aparece, y tal, repetí el teléfono, y repetí esto, porque alguien puede estar buscando, cómo anotarlo, ahí estás, sí, 093-942-411, y virginiasoanes.com, y ponen en Google, virginiasoanes, reflexología, Montevideo, y les aparece, este, mis datos, y allí pueden consultarme, estoy a las órdenes, y también pueden leer, más información, sobre distintos beneficios, que la reflexología, les puede aportar, y bueno, el mes que viene, voy a estar con otras novedades, porque en septiembre, tenemos la semana mundial, de la reflexología, así que les voy a traer, varias actividades, que voy a desarrollar, para que puedan participar, Virginia está con nosotros, los segundos, domingos de mes, así que prepárense, para septiembre, para todo esto nuevo, ahí está, sí, sí, bueno, nos vamos ahora, a consejos comerciales, pero antes quiero decirles, que no les dije, quien ganó la maca, Rodolfo Bermúdez, tanto oyó hablar de la maca, que empezó a usarla, y me contó, llamó y me contó, que duerme mejor, este, no se fatiga tanto, no se cansa tanto, y que está encantado, con la maca, ustedes si quieren entrar, en estos sorteos, llaman al 2-506-8108, Instituto Xinjiang, 2-506-8108, y dejan su opinión, sobre la maca, y luego le decimos, quien es el ganador, nos vamos a consejos comerciales, y volvemos enseguida, con ustedes. Óptica del sol, calidad que se ve, calidez que se siente, tecnología a favor, de su salud visual, con un amplio abanico, de soluciones, cristales de última generación, multifocales, y monofocales, una solución, para cada estilo de vida, consulte por descuentos, y convenios, con BPS, y otros, financiados, hasta en 24 cuotas, 8 de octubre, 3469 bis, entre Carlos Crocker, y Felipe Sanguinetti, teléfono, veinticinco, veinticinco, cincuenta y cuatro, cincuenta y dos, y al WhatsApp, cero noventa y cuatro, cintos sesenta y uno, seiscientos setenta y uno, orgánicos de la costa, de la naturaleza, a la puerta de tu casa, delivery de canastas orgánicas de verduras, frutas y huevos de campo, y mucho más, visita la tienda natural online, en orgánicosdelacosta.uy, por WhatsApp, arma tu canasta a tu elección, y pídela al cero noventa y dos, veintitrés, cuarenta y cinco, ochenta y siete, el pedido debe hacerse el domingo, los martes se entrega en Ciudad de la Costa, los miércoles en Montevideo. Virginia Soanes, centro de reflexología, te esperamos para que disfrutes los beneficios de nuestras sesiones, tratamientos, cursos, y talleres de reflexología, una terapia natural para vivir sanamente en un ambiente cálido y armonioso, comunicate al cero noventa y tres, noventa y cuatro, veinticuatro once, y encontrarnos en Instagram, como arroba Virginia Soanes. Arami ha importado sésamo integral, pelado y negro, orgánico, pídalo en las buenas dietéticas, si usted tiene empresa, llame a Carlos Olivares al cero noventa y ocho ochocientos setenta y cuatro cero trece. Jabones verde menta, cosmética natural artesanal, jabones hechos a mano con aceites esenciales e ingredientes naturales artesanales que cuidan nuestros cuerpos y el medio ambiente, elaborados a base de aceite de coco, ricino y girasol en un proceso de saponificación en frío, artesanal y sustentables sin químicos, sin plásticos, cien por ciento ecológicos. Puedes encontrarlos en Instagram, en arroba verdementa punto jabonería o al cero noventa y siete sesenta y siete cuarenta y uno noventa y seis. Encontrarnos en Instagram, Face y YouTube como Vivir con Arte Radio. Recuerdan que hacemos sorteos cada quince días, esta vez se extendió un poquitito más, fueron tres semanas y queremos ya decir, entrando en Instagram, Vivir con Arte Radio, que el premio era una un eco kit, una mini huerta orgánica para niños. El primer premio lo ganó Pablo Subiela, que ganó el eco kit mini huerta orgánica para niños y el segundo premio, Martita Viera, que ganó eco kit mini huerta souvenir. Si ustedes quieren más informarse sobre estos eco kit ahora para osequear para el día del niño, se comunican con amaranto punto arte o llaman a Mariela al cero nueve nueve uno uno tres tres dos nueve. Cero nueve nueve uno uno tres tres dos nueve. Y se ve cómo se les hace llegar. También lo vamos a tener en el Instituto Xinjiang, para quienes lo deseen. Bueno, nos vamos ahora a... Antes de la nota con el doctor Álvaro Ronco, que ya la estuve anunciando, quiero contar un poquito los cursos que va a haber en este mes en el Instituto Xinjiang. Cocina macrobiótica, donde se aprende a armar un plato equilibrando energías yin y yang y a combinar cereales integrales. Las verduras, por qué cortarlas por la línea de energía, por qué variar colores, sabores, formas, distintas formas de cocción. Proteínas vegetales, donde están, qué cantidad usar, se enseñará. Algas marinas, que pueden estar en sopas o en otros platos. También tartas, pascualinas, galletitas y postre. Hay dos cursos, el martes 17, de 10 a 13, 4 martes, o el sábado 21 de agosto, de 10 a 13, 4 sábados. En el curso incluye manual con información, que también tiene 100 recetas, degustación y el costo 2.300, las cuatro clases, único gasto. Luego tenemos el próximo 14 de agosto con el doctor Álvaro Ronco. Tengo el placer de dar alimentos que rejuvenecen, alimentos que envejecen, que ahora cuando lo presente a él voy a nombrar los temas. El 21 de agosto, de 15 a 18 también, está el 21 de agosto la telaraña de la salud con el ingeniero agrónomo Fernando Queiroz Armanugón. Hablará sobre la importancia de evitar químicos, agrotóxicos, transgénicos, alimentación refinada con aditivos y colorantes. Vamos a ver la deficiencia de oligoenimentos que trae, radiación electromagnética, efecto en la salud de las líneas de Harman y Curri, medicamentos sintéticos y sus efectos secundarios, plásticos y sus efectos en la salud. Sábado 21 de agosto, 15 a 18, mil pesos sale la clase taller. Y luego el 28 de agosto, sábado, de 15 a 18, 30, el arte de la comunicación, que voy a tener el gusto de darlo con Gustavo Rey, que va a estar en el próximo semana, va a estar Fernando Queiroz y Gustavo Rey. ¿Cómo construir mensajes poderosos para nuestra comunicación, rapor, sintonía con las personas, lenguaje corporal y no verbal, relax, también importancia de entender que no es lo que se dice, sino cómo se dice? También en la parte mía va a haber relax, respiración, articulación, lectura de poemas y va a haber un breaks, una pausa con bocados dulces, endulzados con stevia orgánica que pueden comer los diabéticos y una bebida dulce que va a ser lemongrass con jugo de naranja. Esto va a ser el sábado 28 y sale 1.500 pesos todo. Entonces nos vamos con el doctor Álvaro Ronco, alimentos que rejuvenecen, alimentos que envejecen, sábado 14, 15 a 18. Explicaciones prácticas y fundamentos científicos. Influencia de la epigenética, el ADN en los nutrientes, coenzima Q10, manejo del pH ácido alcalino, alimentos que oxidan, alimentos antioxidantes, fitoestrógenos que son donde están, importancia de la vitamina C, D, magnesio, zinc, hierro y otros, algas marinas en la dieta, ricas en minerales, oligoelementos y grandes alcalinizantes. Álvaro Ronco, un placer que esté con nosotros. Para mí también, buen día Ana María y buen día para toda nuestra audiencia de redes sociales. Yo le decía al público que usted hoy nos iba a hablar la diferencia entre edulcorantes y stevia rebaudiana, porque los bocados que van a... no dije que la degustación de que iba a ser. Croquetines con arroz integral y algas, bolitas de mijo, paté de garbanzo en canapé con aceitunas, una variación de aceitán, tarta de vegetales con zanahoria, calabacín, cebolla, brócoli, rabanitos, y en los postres, tarta dorada, endulzada con stevia, orgánica, que no deja retrogusto amargo, que es una tarta que se llama dorada, pero no tiene un solo huevo. Pero sí ven muy bien toda esta degustación también para veganos, macrobióticos o naturistas. Tiene zanahoria, tiene naranja y tiene calabaza. Y también van a tener trufas de pasas, almendras y coco. Y como les dije, la bebida va a ser lemon grass con naranja. Y una cosa que olvidé, no me quiero olvidar, que ahora el próximo sorteo por Instagram es gentileza de Mónica Márquez con un producto yo, bálsamo de árnica. Y les vamos a contar rápidamente, Virginia nos va a contar qué es el bálsamo de árnica. Ustedes entran en Instagram, Vivir con Arte, y entran al sorteo y en 15 días les decimos quién ganó. El bálsamo de árnica es excelente para activar la circulación, para bajar las inflamaciones, para dolores musculares en los niños, para picaduras. Es el líquido mágico de juice. Así que bueno, pueden escribirle a Mónica Márquez en Instagram y ella les cuenta más beneficios y pueden ver videos y distintas informaciones sobre el bálsamo en el Instagram de Mónica. Bien, gracias, Virginia. Álvaro, cuéntenos un poquito qué piensa usted de los edulcorantes. Bien, ante todo lo que fue siempre o desde algún momento más conocido en materia de edulcorantes han sido productos elaborados sintéticamente para generar lo que se espera, es endulzar alimentos y a diferencia de lo que hace el azúcar simplemente es no aportar calorías. Eso ya es toda una conquista. El problema de lo que es sintético es que a veces hay algunos componentes que resultan ser modificadores de pasos en vías metabólicas, en la activación o desactivación de genes. Al momento que irrumpe, vamos a decir, en forma más masiva en el mercado la stevia, se contrapone un poco a esto. Usted hoy al inicio del programa, lo escuché, hizo una muy buena reseña de propiedades en general de la stevia, con alguno de sus componentes. El punto está en que se ve la contraposición de algo que es natural con algo que es sintético, sin ir en desmedro uno del otro, pero a los efectos lo natural siempre cabe esperar de que tenga algún elemento mejor condicionado para la salud humana. Y después de estudiar la composición, va quedando claro lo que diferencia la stevia de los demás edulcorantes. Y hay varias cosas, pero sobre todo es que junto con la posibilidad de tener una capacidad edulcorante a cero calorías prácticamente, junto con eso está el hecho de todo lo bueno que aporta. Digamos, componentes que son con potencial antioxidante, que pueden ayudar incluso en la condición de un diabético, en cuanto a lo que es el manejo de la insulina, cosa que es muy ventajoso, de paso. Con potenciales en un espectro muy amplio, que hacen que uno no solamente lo deba considerar como inocuo, sino en algunos casos hasta puede llegar a tener beneficios modestos, pero beneficios para la salud. Nada es perfecto, ni siquiera la stevia. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, que esto no se sabe hace muchos años, pero yo acá mismo en estos micrófonos lo he comentado, y cada tanto que toca lo hago. En el humano, la percepción con la lengua del sabor dulce está generando una información, por las vías nerviosas que implican que uno sea consciente del gusto dulce, es una información que también le llega al páncreas, y lo prepara para producir insulina, porque sabe que va a venir algo que, como es dulce, va a requerir que produzca insulina para bajar ese azúcar y meterla en las células, desde la sangre. Lo que pasa es que, claro, si no aporta mucho azúcar, está el impulso, pero no va a haber concretamente algo que se derive en una elevación de la glicemia y una bajada por ingreso del azúcar a las células. Ese es el punto que es, como, digamos, lo estamos forzando un poco, donde puede haber alguna tendencia a producir más insulina, pero justo la stevia tiene la posibilidad de regularlo, es un moderador, que no lo tienen los otros. Y los más conocidos, los más populares edulcorantes, además, han carecido de una información confiable a lo largo de años, respecto a su composición y sus efectos. Alguna gente ha visto esto, que llamaba la atención. No es todo como pasó hace 50 años, cuando apareció el ciclamato que irrumpió en el mercado mundial y que se sacó pronto, porque se había visto algo que, con experimentación en ratas, parecía que provocaba cáncer de vejiga. La historia no es tan clara ni tan contundente, pero, justamente, siempre llamó la atención de que algunos de los expertos investigadores de las empresas que producían los edulcorantes, otros, al estilo de Aspartamo u otros, esos investigadores pasaron a tener algunos lugares de preferencia en cuanto a la labor que podían desarrollar en esas empresas, luego de haber tenido un rol de evaluadores y jueces a nivel de lo oficial, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, si uno está en la oficina que controla y da el aval para que sí o que no, y después lo contrata una gran empresa pagándoles mucho dinero, bueno, ahí puede haber habido de todo. Puede no haber habido nada que fuera ilegal ni no ético, pero se presta a veces como para pensar de que hay informes que podrían no haber tenido la mejor visión, digamos así. Entonces, eso es algo que es un estigma que lo tendrán que aguantar y mantener mucho tiempo quienes son responsables. La stevia ha abierto un camino, en el sentido de que no solamente es lo que es, porque es un producto de origen natural, sino que además el descubrimiento de determinados elementos que son protectores, a diferencia de los otros donde algunos elementos no juegan a favor de la salud, ya está muy claro cómo se paró las aguas. Y en ese sentido, uno debe pensar siempre que cuando hay algo que es, salgamos un momento de esto, de este tema, genéricamente hablando, cuando hay algo que se nos ofrece y que nosotros ingerimos, si tiene componentes que son perjudiciales o tóxicos, el organismo lo va a reconocer, va a poner en marcha procesos para tratar de, de, vamos a decir, de empaquetarlo para después eliminarlo, en general por viabilidad, y eso no es una cosa que, perdón, no es una cosa que sea favorable y que ocurra en forma regular. nosotros no, no, no tenemos problema cuando esto es eventual, el tema es cuando se hace costumbre, así que, para quien adopte la estrategia de incorporar un edulcorante en forma regular, evidentemente que el camino está dado, está planteado como para que sea la stevia un acompañante. Yo me permito, a veces, aún teniendo todas estas consideraciones, a pacientes, decirles que, bueno, si no tiene inconvenientes con lo que tiene que lidiar de la glicemia, que el edulcorante para algunas cosas irregular sea la miel, obviamente que podrá ser miel orgánica si le parece mejor, fantástico, y que si quiere alternar que sea con stevia. Y algún mes, cada tanto, de repente, dejar el edulcorante también puede ser una eventualidad. Yo ya no tengo tanta firmeza para decirlo porque gracias a la evidencia que ha ido surgiendo también me da más libertad como para decir incorpore esto porque no son calorías y no es un estímulo tan intenso para su páncreas para producir insulina. Que eso es algo que en algunas patologías tenemos que considerar y mucho. No se puede estar produciendo picos de insulina porque los picos de insulina entre varias consecuencias también están asociadas al envejecimiento. Al envejecimiento. Claro, es parte de lo que promueve como hábito general lo que promueve digamos un ingreso un ingreso de azúcar de glucosa si vamos al caso a las células en forma muy intensa y esos picos generan deterioros como consecuencia en el largo plazo pero ocurre. Los fenómenos degenerativos están todos asociados. Para algunos canaliza por la vía de la cancerización para otros lo degenerativo va a ser un deterioro funcional por ejemplo o eventualmente hasta un deterioro anatómico. Lo que no tienen es que tener continuidad de esos hábitos porque si no el tiempo después muestra y el organismo pasa a factura. Bien doctor, creo que es muy claro lo que usted nos advierte. ¿Podría hablarnos un poquito también de algunos de los temas que vamos a tratar en este curso del próximo sábado 14 que ya hay mucha gente anotada todavía quedan creo que tres lugares no queremos más de 12 personas en caso de llenarse pasarían otro grupo se haría en agosto en septiembre perdón la vez pasada hablamos de de la influencia de la epigenética ya ¿no? Sí bueno a ver permítame Ana María como estamos con un tiempo muy limitado y es un esfuerzo de síntesis el que obligaría yo creo que lo importante es destacar que nosotros hablamos sí de aspectos prácticos porque el título lo menciona y estoy consciente de eso pero a mí me importa siempre destacar la explicación sobre mecanismos lo que pasa por qué pasa o cómo pasa mientras sepamos lo decimos así no es solamente la información del Google o del boca a boca ¿está? es yo explico cosas me baso en imágenes porque no todo puede ser dicho simplemente oralmente este pero la idea es que bueno esto pasa por tal cosa esto pasa por tal cosa ¿está? entonces desarrollar conceptos como lo epigenético es importante hablar de a ver cuando uno habla de energía energía la energía es un producto de la actividad de una estructura muchas que hay en la célula que son las mitocondrias esas mini usinas energéticas entonces hoy hay un área del conocimiento que se está desarrollando fíjese que apunta lo que algunos conocen hasta una medicina mitocondrial eso es porque se va conociendo el papel que le cabe en el desarrollo de enfermedades el papel que le cabe en la mantención de la salud y de acuerdo a cómo funcionen las mitocondrias también estamos jugando con lo que puede ser la vitalidad de estructuras a todo nivel a todo nivel ¿está? entonces todo eso lo tenemos que ver integrado a a un conjunto de de factores que esto de envejecimiento y rejuvenecimiento o de mantención del estado de salud no es una cosa aislada y separada de la salud global ¿está? tiene que ver el pH ácido y alcalino ¿verdad? por supuesto y de eso yo que estoy trabajando en el último año y medio en materia de estudios sobre el cáncer algunas publicaciones hay eso también lo vamos a comentar porque hay que llevar al organismo a fortalecerle el que permanezca en un rango levemente alcalino en forma muy detallada los detalles les vamos a brindar allí porque es un rango muy estrecho el de eficacia de los mecanismos biológicos en cuanto a lo que es el pH bien recuerdo que va a haber degustación croquetines de arroz integral y algas va a haber van a tener un manual con 36 recetas y puse información sobre algas también y puse información sobre cómo armonizar un plato para sentirse mejor esto no es armonización sino que hay por ejemplo croquetines y bolitas de mijo que es cereal la parte de proteínas va a ser el paté de garbanzo en canapé el seitan tarta de vegetales zanahoria calabaza brócoli y rabanitos y los postres tarta dorada y stevia orgánica y una bebida que va a ser jugo de naranja con lemongrass que es una estupenda hierba también llamada este no me acuerdo ahora pero lemongrass pasto de limón pasto limón también le dicen sí sí y es exquisita muy económica y muy sana y muy sana que ustedes pueden poner en partes iguales cuando hacen lemongrass más información me llaman 2 506 8 1 08 se anotan este mucha gente está interesada en este curso y el próximo domingo estará con nosotros gustavo rey y va a estar fernando que iros armán hugón hablándonos sobre los cursos que van a hacer les quiero pedir disculpas porque estos días pasados no salieron por las redes el programa creo que merecemos una disculpa porque la persona que que vino a hacerlo no no este no embocó realmente la forma de hacerlo y hoy con Virginia estamos aquí y ya lo está llevando muy bien nos vamos en en siete días estamos con ustedes gracias por habernos acompañado